Ven, te quiero amar Sin hablar, sin decir te quiero Ven, vamos allá ¿Por qué no? Cero como un juego Hablemos con los ojos, con los besos Hablemos el lenguaje del silencio Sin hablar, nuestros labios buscarán Sin hablar, nuestras manos callarán Sin hablar, nuestras sombras Perdiéndose en la noche Se amarán Sin hablar, nuestras miradas lo dirán Sin hablar, nuestras caricias se olvidan Sin hablar, como niños jugando al hombro unido Sin hablar Sin hablar Ven, te quiero amar Otra vez, sin decir te quiero Ven, una vez más Que en tu piel, olvidé un deseo Hablemos el lenguaje del silencio Sin hablar, nuestros labios buscarán Sin hablar, nuestras manos hallarán Sin hablar, nuestras sombras Nuestras sombras, perdiéndose en la noche Se amarán Sin hablar, nuestras miradas lo dirán Sin hablar, nuestras caricias se oirán Sin hablar, nuestras sombras Sin hablar, nuestras sombras Sin hablar Sin o'law Sin o'law Sin o'law Sin o'law Sin habla Sin habla Sin habla